La cooperativa nace de un proceso de formación en el SENA mediante el curso de manejo de cosecha y post cosecha de cultivo de café y luego nos fortalecimos mediante un taller complementario que se desarrolló prácticamente en aprender a elaborar otros productos adicionales a base de café como lo es el arequipe, postre, yogur y sabajón. El proceso del café aquí en Mocoa, en el Putumayo, es posible. Ya vamos teniendo contactos también con gente de afuera para la negociación del café porque por ahora lo estamos llevando a Bruselas o lo estamos llevando hasta Pitalito. La idea es que luego lo procesemos aquí mismo, nosotros mismos. Como una de las actividades que nosotros hemos realizado con este grupo de mujeres fue realizar un evento que se llamó Café al Parque en donde dábamos a conocer los productos que estábamos elaborando y también dábamos a conocer el cultivo como tal o la actividad económica a la cual nosotros nos dedicamos. Puesto que en nuestro municipio hay muchas personas que aún no saben que en el municipio de Mocoa se cultiva café. Otro punto muy importante es las asociaciones. Por eso hace ya unos seis meses estoy asociado con la cooperativa Mocoa Café para que a través de ellos el gobierno sé que se reciben muchas ayudas, muchos beneficios. Participamos en un evento que se realizó en la ciudad de Bogotá con relación al cambio climático y es ahí donde conocimos a la señora Marta Alonso a la presidenta de la Asociación de Primeras Damas de Colombia y de ahí inicia ya como el proceso de apoyo y el fortalecimiento de Azodamas de Colombia y organizaciones solidarias. Después ya cuando ya nos legalizamos como cooperativa ya conseguimos local. Teníamos un localcito de preparar y lo cual por el motivo de la avalancha nos tocó retirarnos del local porque va para la demolición del local. Ahora estamos adecuados en una casa de una socia por lo cual pues esperamos en adelante tener nuevo local otra vez para preparar pero también para un local para ya vender nuestros productos. Y se crea la cooperativa con 21 personas el 70% mujeres y el 30% hombres. Actualmente contamos aproximadamente con alrededor de unas 20, 22 hectáreas de café dentro de las cuales pues unas están en proceso de ampliación de los logros que hemos obtenido en sí prácticamente es como darnos a conocer y el reconocimiento que hemos logrado porque ya en algunos eventos ya nosotros no tenemos que ir a tocar puertas sino que simplemente nos llaman para que participemos. La invitación es a asociarse y a volverse fuertes en un gremio para poder sacar adelante imponer una marca y tener un reconocimiento a nivel nacional y por qué no a nivel internacional.